Demasiadas ganas de quedarme hasta mañana Ahora tan cerca del amor, peligroso color que mejor es nada Demasiado tiempo para anclarse en un momento Aunque podría darme hoy, pero yo no me doy algo, no sé parar Voy a esperar y esperar, voy a jugar a que todo el miedo, ese miedo se me va Uh, no esperes más de mí, lo que tengo para ti, nunca alcanza Uh, ya no espero más de ti, qué bueno que lo aprendí Conmigo basta Para qué perderme en un espacio, solamente quiero probar cada verdad Sentir la intensidad, afilar los dientes Tú me gustas tanto, que en el juego me adelanto Aunque no debería ser, eso no debe ser Tú ya sabes cuánto Vas a esperar y esperar, vas a jugar a que todo el miedo, ese miedo se te va No esperes más de mí, qué bueno que lo aprendí Nunca alcanza Uh, ya no espero más de ti, qué bueno que lo aprendí Conmigo basta Nunca basta Despiertes con quien despiertes, que el recuerdo siga siempre Ni no olvides eso que fuimos Y lo que no prometimos No esperes más de ti, qué bueno que lo aprendí No esperes más de ti, qué bueno que lo aprendí No esperes más de mí Qué bueno que lo aprendí Nunca alcanzo Nunca basta